¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video, esta vez vamos a contar una historia llamada Fate Axel Zero Order, sin más que decir, ¡iniciemos! Fate Axel Zero Order se refiere a un evento que es en colaboración con Fate and Order y Fate Zero, dándose en el juego de Fate and Order como un evento ocurrido durante la incineración del orden humano, y esto involucra una pequeña singularidad que se manifestó en las coordenadas de la singularidad F, o sea en Fuyuki, en una línea de tiempo alternativa durante el tiempo de la Cuarta Guerra del Santo Grial. Esta singularidad comparte cierta similitud con la Guerra de Fate Zero, pero tiene varias diferencias. En primer lugar, Emilia Kiritsugou e Irisville von Ainsberg nunca se conocieron, y aquí Kiritsugou nunca fue contratado por los Ainsberg para ser el Master de Artoria. En cambio, Irisville se convirtió en la Master para Artoria en esta guerra, mientras que Kiritsugou se convirtió en un Counter Guardian al hacer un contrato con el mundo. Entonces, a diferencia de la Cuarta Guerra Original, los Ainsberg demuestran ser la facción superior. Sin embargo, la Counterforce, que siente que la victoria de los Ainsberg causará la activación de Angra Manju, convocan a Kiritsugou para detener la guerra antes de que finalice. Entonces, Ritsuka, Mash, junto con Lord Hermalo y Segundo llegan a Fuyuki en la singularidad, Lord Hermalo siendo un pseudo-servant poseído por este chino. Pero a diferencia de Ishtar y otros pseudo-servants, Lord Hermalo y Segundo sí tiene control sobre sus recuerdos y su personalidad. Hablan sobre el desastre que vendrá a la ciudad con la Guerra del Santo Grial. Antes de que la discusión vaya más allá, Lord Hermalo realizó Kimen Dunjia y revela al Hassan oculto de los Sin Rostros. Después de que es derrotado, Lord Hermalo advierte que seguirán atacando al grupo mientras se inspecciona en la ciudad. Entonces, siguen adelante. En el Muelle, Lord Hermalo habla del engaño del Santo Grial, que concede cualquier deseo de atraer a los participantes. Y dice que todos los males del mundo, o sea, Angra Manju, se activarán si se sacrifica el número requerido de servants convocados. Lord Hermalo lo compara con una bomba que podría destruir el mundo. Y dice que la singularidad F, la First Order, es el resultado del ritual completado. Marsh pregunta quién haría ese ritual, a lo que él responde que fue el resultado de un desastre provocado por el hombre. Entonces, Lord les cuenta la paradoja de que el Santo Grial ya se manifestó en Fuyuki, pero la ciudad no ha sido destruida por el fuego. Teoriza que el Grial detectado por Caldea es diferente al Gran Grial de Fuyuki, que había sido corrompido por Angra Manju. Luego espera que Irisville, Bond, Answer y Saber lleguen a la zona, ya que sabía que lo harían gracias a su conocimiento de la Cuarta Guerra. Al llegar, Irisville le pregunta al grupo quiénes son, creyendo que son participantes de la guerra. Saber le dice que ya no detecta la presencia de Lancer. Entonces, Lord revela que el verdadero nombre de Saber es Artoria Pendragon y hace que el grupo pelee contra ella. Después de pelear contra Artoria, el grupo se enfrenta contra Lancer, quien fue atrapado por la formación Kimen Duhia de Lord para evitar que pelee contra Artoria. Él revela el verdadero nombre de Lancer, que es Djarmut, y le dice que el grupo no son enemigos de Kainet Hermeloid Archibald. Kainet luego le pregunta cómo sabía que él era el máster de Lancer. Lord le dice que el grupo ha venido para apoyarlo, y le da el nombre de Reines como su garantía. Lord le dice que revelará más y también la ubicación actual de Caster mañana mediodía. Al abandonar el muelle, Lord continúa su explicación de la activación de Angra Manju, y revela que su plan es que al menos tres Servents se retiren de la batalla para evitar que se active el Grial. Lord luego dice que tendrá que convencer al máster de Basakar de unirse a ellos, ya que razonar con Basakar directamente es imposible, y también advierte que su máster es inestable física y mentalmente. Lord decide que deberían centrarse en convencer a Artoria de Armut y Raider, con quienes tienen la mejor oportunidad. Más tarde, Mash no puede establecer un círculo de invocación para obtener suministros de caldea, debido a que la línea ley está protegida por un hechizo colocado por los Tosaka. Lord decide que deben destruir las piedras angulares que alimentan el hechizo y tomar las líneas ley por sí mismos. Luego dirige al grupo a cada piedra angular, ya que él conoce los lugares porque le dijo Rin Tozaka cuando le ayudó a desmantelar el Gran Grial en su línea de tiempo. Esto de desmantelar el Grial es algo que sucede tiempo después del final de Fire State Night, donde después de que la guerra terminó, años después, un grupo quería reconstruir la guerra, pero Rin Tozaka y adulta, junto con Lord Hermaloy, detuvieron esto. Entonces, en uno de los puntos de la línea ley, el grupo es emboscado por monstruos invocados por Caster. Después de matarlos, Lord va a negociar con Kaneth en su departamento mientras mantiene una línea telepática hacia Ritsuka. Dentro del departamento, Kaneth lo confronta con el hecho de que estaba mintiendo al actuar en nombre de Rinne. Sin embargo, decide continuar la reunión porque quiere saber más de la ubicación de Caster. Entonces, Lord le cuenta todo y lo convence de que es del futuro al afirmar la intención original de Kaneth de convocar a Iskandar en lugar de Lancer hasta que Waver Velvet le robó su catalizador. Lord le dice que estará al servicio oficial de Reyneth cuatro años más a partir de este momento. Después de convencer Kaneth de unirse al grupo, se dirigen al escondite de Caster en las alcantarillas. Estando ahí, el grupo finalmente se encuentra a Caster, a Guilds the Race. Lo derrotan, pero Ritsuka se pregunta dónde está su Master, a lo que Lord advierte que es un asesino a quien deben detener. Después de que Kaneth va a la iglesia para obtener un hechizo de comando adicional, el grupo busca al Master de Guilds. Más adelante, el grupo encuentra su cadáver, pero Lord detectó de repente a un Servant y despliega a Kinmen Yundai para atraparlos. Se revela como un Servant de clase Asashin, quien Lord cree que es por eso que Fuyuki de 1994 se convirtió en una singularidad, o al menos está relacionado con la causa. Asashin no logra convencer al grupo para que lo libere, ya que no tiene motivos para luchar contra ellos. Después de derrotarlo, el grupo se da cuenta de que es similar a Emiya en la naturaleza. De repente, otro Servant llega, permitiendo que el Asashin escape cuando destruyen la formación del Lord. Quienes llegaron fueron Iskandar y Waver, luego detienen su movimiento para confrontar al grupo. Lord discute con Waver sobre sus métodos primitivos y su arrogancia. Waver se pregunta si él es un Caster o el Master de Caster, lo que enfurece más a Lord. Él le revela que él es un pseudo Servant, lo que hace que Waver se confunda más. Iskandar le dice que Lord no es el dueño del taller mágico del que se encuentran. Luego trata de buscar una pelea con el grupo, pero retroceden para su decepción. Más tarde, Mash finalmente establece un círculo de convocación, pero el grupo pronto se enfrenta a Artoria. Ella los desafía a una pelea justa, de lo que Lord Hermeloid no está convencido debido a su conocimiento de que ella sirve como señuelo, mientras Emilia Kiritsugu embosca al enemigo. Luego el grupo continúa luchando contra Artoria. Mash defiende a Irisville de la emboscada de Asashin. Este Asashin le dice a Irisville que ha venido a matarla porque ella es el Grial Menor, y él quiere matarla porque es simplemente la forma más rápida de desmantelar el Grial. Artoria luego lucha contra él para defenderla. Después de derrotarlo, Asashin le pregunta al grupo por qué se están interponiendo en su camino, ya que son extraños en la guerra. A su vez, Lord le pregunta por qué está tratando de matar a Irisville, pero Asashin se niega a responder y se retira. Artoria luego habla de cómo se dio cuenta de que el grupo no estaba tratando de derrotarla, lo que llevó a Irisville a preguntarle si son enemigos o no. Lord responde que desean mantener a Artoria a salvo para lograr su objetivo, pero él se niega a divulgar más. Luego le pregunta a Irisville si ella sabe quién es Asashin, pero ella no lo conoce, más que un vago sentimiento de que está destinado a matarla. Después de esto, el grupo va al departamento de Kaneth. Allí Kaneth revela que el máster de Basakar acordó a unirse a ellos si lo ayudan a derrotar a Archer. Lord lo convence de que la guerra del Santo Grial es una conspiración de los Trambelios, el enemigo de los Archibalds, para aumentar su influencia en la asociación de magos mientras él está fuera. También le dice que los Tosaka confesaron haber hecho una colaboración con los Trambelios para crear una guerra falsa y miente que los otros participantes son señuelos. Kaneth luego le dice a Dermud que yo del grupo, afuera Romani advierte a Lord que sus acciones en la singularidad no cambiarán lo que suceda en la línea de tiempo, ya que desaparecerá una vez que se resuelva. Lord responde que sus acciones actuales son el resultado de querer superar la impotencia y el arrepentimiento que sintió en ese momento. A pesar de eso, el grupo continúa con su plan y se reúne con el máster de Basakar. Al reunirse con el máster, Mato Carilla, Lord habla con él sobre la derrota de Archer. Planea que Basakar derrote a este Archer, que es Gilgamesh, durante la discusión que va a tener con Artoria e Iskandar en el castillo Ainzberg, la cual es la reunión de los Tres Reyes. El grupo luego interrumpe la reunión y junto con Basakar derrotan a Gilgamesh. Sin embargo, el esfuerzo que hace Carilla hace que se desmaye, lo que hace que Basakar se salga de control y ataque a Artoria. No queriendo perderla y no tener más uso para Basakar, con Gilgamesh desaparecido, el grupo lucha contra él. Sin embargo, antes de que puedan acabar con él, Basakar es defendido por Iskandar. Explica que están uniendo fuerzas para luchar contra Lord. Iskandar explica que lo encuentran extraño por su naturaleza como pseudo-servant y sus predicciones completamente precisas, y dice que Lord es un extraño que intenta interrumpir la guerra, lo que lo convierte en una amenaza mayor que un simple enemigo. Luego le dice a D'Armut y Artoria que serán considerados enemigos si se alían con él. D'Armut se prepara para luchar contra Iskandar por orden de Ritsuka, pero Lord advierte que esto no les permite derrotar a cuatro servants. Iskandar luego se va, llevando a Sakarilla y a Basakar con él, prometiendo luchar contra el grupo una vez que Basakar se haya recuperado. Después de que Iskandar se va, el grupo se enfrenta a Asashin, quien nuevamente ha venido a matar a Irisville. Lord le dice que a pesar de su metodología diferente, sus objetivos para terminar la guerra son el mismo, y dice que Irisville es simplemente un master sustituto de Artoria mientras sirve como Grial Menor, pero ella se niega a estas afirmaciones. Sin embargo, Lord cree que el verdadero master de Artoria es Kiritsugu, pero Artoria dice que la master real aquí es Irisville. Luego ella enseña sus hechizos de comando para convencerlo de su estado como master, lo cual hace que se sorprendan. El grupo luego lucha contra Asashin y después de que es derrotado, Lord revela que es un counterguardian. Además, revela que la activación del Gran Grial causará el fin del mundo y dice que Fuyuki es la causa de la singularidad. Lord luego explica que el hecho de que ella sea una master tan única con un poderoso servence significa que la victoria es segura para los icebergs, lo que provocó la activación de la counterforce. Esto incita a Asashin a preguntarle a Lord si conocía la counterforce en la guerra, a lo que responde que fue 50 y 50 durante la cuarta y quinta guerra. Romani luego dice que esta singularidad es un ¿Qué pasaría si los icebergs fueran superiores en la cuarta guerra? De acuerdo con esto, Lord afirma que los circuitos mágicos de Irisville son lo que Caldea leyó como un santo grial, incluso llamándola un pseudo santo grial. Irisville luego le pregunta qué significa eso de que el mundo terminará si el grial está completo y le explica todo. Luego le pregunta a Asashin si desea detener la guerra sin matar a Irisville, con lo que Asashin está de acuerdo. Mientras tanto, Iskandar captura a Sakura Mato de la residencia de los Mato, mientras quema los gusanos en el sótano. Él acepta entregarle a Kariya a cambio de su mano derecha y sus hechizos de comando, a lo que él se lo concede. Después de todo esto, Iskandar hace que tanto Kariya como Sakura vayan a un hospital fuera de Fuyuki. Después de que se van, Mato Soken descubre que su mansión está ardiendo y esta va a sacar sin contrato, así que hace un contrato con él para vengarse. En la caverna del Gran Grial lo revela la corrupción y su plan para desmantelarlo de manera segura. Sin embargo, cambia de plan para que el grupo destruya al Grial directamente ya que no lograrán ganarle a Iskandar. De repente, Elia y Asashin detectan la presencia de los Hassan. Después de derrotarlo, el grupo se dirige a la cámara principal donde se enfrentan con Iskandar. Explica que ha venido a derrotar al Lord, viéndolo como un digno oponente y lucha contra el grupo. Después de que Iskandar es derrotado, va a sacar y here gravemente al Lord por orden de Soken. Soken luego explica a Aetisville que quiere presenciar la activación del Grial. A pesar de que ella le dice que el Grial es un fracaso. Queriendo defender el Grial, le ordena a Bazakar que ataque al grupo. Sin embargo, logran derrotarlo. Pero con su derrota, el Grial está listo para ser activado. Y Soken luego extrae energía mágica de Aetisville para acelerar su despertar. De repente, alguien parecido a Aetisville emerge del Grial, designado como Black Iri. Después de devorar a Soken, ella va a devorar el resto, diciendo que 5 espíritus oricos no son suficientes para llenarla. Yarmut y Artoria deciden detenerla mientras los demás se escapan. Fuera de la cámara principal, Lord usa su fuerza restante para hacer que Waver sea el nuevo recipiente de Sung Lian. El grupo luego regresa a la cámara para ayudar a Yarmut y Artoria en la lucha contra Black Iri. Después de que ella es destruida, Yarmut y Artoria se despiden antes de desaparecer ya que el Grial fue destruido. Después, Lord cuenta que el Grial detectado por Caldea se ha ido y le pregunta a Aetisville qué hará ahora ya que no puede convertirse en el Grial. Aetisville acepta que no está segura, pero Mash le pide que regrese con ellos a Caldea ya que su objetivo original era recuperar el Grial. Ella acepta la fuerza y Lord ayuda a Waver a salir de la caverna. Asashin y Aetisville luego hablan entre sí de su conexión extraña pero agradable. Después de agradecerle, Aetisville regresa a Caldea con los demás. Más tarde, dentro de la cámara del Grial, Asashin le dice a Aetisville que salga de él. Después de que emerge, Aetisville pregunta por qué Asashin no le advirtió al grupo ya que sólo destruyeron el contenedor y no el contenido que es él. Asashin responde que no quería depender de personas de otro mundo para destruirlo, cuya maldición pertenece únicamente en su propio mundo. Angra Manjo lo critica por seguir siendo un héroe de la justicia incluso después de la muerte pero Asashin no se arrepiente de su camino elegido. Angra Manjo diciendo que maldecirá el mundo y Asashin diciendo que lo salvará. Empiezan su lucha pero antes, Angra Manjo le pregunta su nombre a lo que él responde que se llama Emiya Kiritsugu y empiezan a pelear. Pero bueno gente, ahí terminó la singularidad. Si el video les gustó denle like, comenten qué les pareció, les dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!